Reportan 5 personas fallecidas tras cismo en Puebla. Rechaza Venezuela amenazas de Donald Trump. Pide 6DH investigación por asesinato de periodista en Honduras. Esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. En el estado de Puebla se registraron hasta el momento 5 personas sin vida luego de varios edificios colapsados tras un sismo de 6.8 grados en la escala de Richter ocurrido este 19 de septiembre. Este accidente destruyó diversos edificios en la Ciudad de México, lo que generó pánico y alertas en el centro del país por posibles réplicas. Además, las autoridades están solicitando cerrar todas las tomas de gas y no encender nada para evitar más incendios. La Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron a la vez que expresaron su profundo dolor e indignación por el feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, joven estudiante de 19 años. Mara Fernanda desapareció el pasado 8 de septiembre cuando se dirigía a su casa haciendo uso de un servicio de transporte privado y su cuerpo sin vida y con señales de violencia sexual fue hallado por las autoridades el día 15 de septiembre, siete días después de la desaparición. Venezuela es un pueblo de paz que no acepta amenazas, que pide respeto y que seguirá luchando por su democracia, su independencia y su soberanía, declaró hoy en la sede de la ONU el ministro de Asuntos Exteriores de ese país. Jorge Arreaza se dirigió a la prensa luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciara su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, acusando al gobierno de Venezuela de haber destruido al país, imponiendo una dictadura socialista. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista Carlos William Flores de Canal 22 ocurrido en Honduras e instó al Estado a investigar el crimen con la debida diligencia y esclarecer su posible relación con la actividad periodística. De acuerdo a la información disponible el 13 de septiembre, el comunicador habría sufrido múltiples disparos de arma de fuego por parte de individuos a borde de un vehículo, causando su fallecimiento en un centro de salud momentos después. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de Hweb Noticias. Hasta pronto. Hweb Noticias. Hweb Noticias.